Estamos con la autora Diana Moreno Contreras, ella es una de las ganadoras del sorteo que se hizo el 31 de diciembre, se ganó un picador de alimentos, entonces mire doctora, tiene garantía un año, le entregamos facturita. Muchas gracias a Puri TV y Lite Puri de Purificación, gracias. Que estén muy bien y que tengan un feliz día.